Estimados colegas y amigos, buenos días. Comparto con ustedes algunas observaciones de un modelo de sistema de producción que tuve la oportunidad de ver personalmente en Suiza. Es un sistema de galpones móviles para gallinas ponedoras. Estos sistemas llevan más de 20 años en el mercado con buenas recomendaciones de sus usuarios. En Europa aproximadamente existen más de 2.703.000 unidades en funcionamiento y más de 800.000 a 1.000.000 de gallinas ponedoras en producción. Este sistema trata de suministrar a las aves el mejor ambiente posible dentro de los cánones, normativas y regulaciones europeas de bienestar animal. Como lo van a ver en el video, es un equipo de alta calidad que facilita el trabajo y es manejado por tan solo una sola persona que viene prácticamente a chequear de que todo está en orden. El diseño está hecho para el funcionamiento en forma prácticamente autosuficiente de todas las áreas funcionales. El suministro de energía, el tanque de agua y el silo de alimento están integrados en el pequeño galpón, lo que significa que puede utilizarse de manera totalmente móvil. La unidad está construida sobre un chasis cerrado que permite movilizar los animales en pocos minutos hacia zonas verdes frescas, solamente con la ayuda de un tractor. Debido a la posibilidad de traslado semanal, las gallinas siempre tendrán disponible un área nueva para producir, comer, ejercitarse y beber en una zona biosegura, con suficiente área verde y aire fresco, lo que es muy saludable para garantizar el ejercicio, la vitalidad y reforzar la estabilidad del sistema inmunológico de las gallinas. En estas unidades móviles también se han instalado sistemas de perchas de madera redondeadas que ofrecen a las gallinas un lugar de descanso relajante durante el día y la noche. Allí las gallinas se encuentran un buen agarre para sus patas y para que su esternón y la musculatura toráxica no sufran daños ni lesiones. Estas perchas adicionalmente son termoneutrales, o sea que ni se enfríen ni se calientan. El interior del galpón o de la humedad es muy ordenado, claro y luminoso. Posee amplias ventanas en la cumbrera, puertas de ventilación de celosía que permiten buena calidad de aire fresco en beneficio de las aves y del cuidador. Las dos puertas cumplen función de ventilación para un clima óptimo en el galpón, con la posibilidad de apertura de ventanas con control de temperatura. La iluminación es suficiente, puertas traslúcidas, una amplia franja de ventanas y tiras de luz LED con función crepuscular para un galpón bien iluminado. Posee un sistema sencillo de banda para descargar el estiércol semanalmente, lo que ayuda a tener buena calidad del aire dentro de la unidad de producción y menor concentración de gérmenes en el ambiente. Este sistema que están viendo en el video es un sistema básico estándar y posee control inteligente del galpón, placas solar y baterías, suministro de alimento y agua autosuficiente, cinta recogedora de estiércol, sistema de ventilación eficaz que incluye dos puertas de ventilación, línea de bebederos regulable en una altura de 28 a 45 centímetros, reductor de presión de agua para compensar la pendiente en caso necesito, tiras de luz LED con función crepuscular, control automático del programa de iluminación. En su interior posee dos cómodos nidos grupales con cama para la puesta de huevos en condiciones ideales, muy conveniente para las zonas en pendiente, para proteger los huevos del frío y de las roturas. Las perchas de maderas, cómodas para los animales que aportan bienestar, los bordes redondeados y la amplia superficie de apoyo garantizan un buen agarre y alivian la tensión de las patas y el esternón. Perchas adicionales en un segundo nivel y en la línea de bebederos para tener aún más lugares para retirarse y descansar. Opcionalmente, esta unidad tiene un sistema de cámaras y control de ruido. Posee un sistema de alarmas que crea un reflejo condicionado en las aves. Cuando esta suena, las aves comienzan a meterse en el galpón y ya casi al desaparecer la luz solar están todas dentro de la unidad. De todas formas, puede observar que el encargado llega en su vehículo casi ya anocheciendo para cerciorarse que no hay aves fuera de la unidad y cerciorarse de que el galpón quedó cerrado protegido de los depredadores del área. En estas zonas hay muchos zorros y bueno, hay que proteger las gallinas. Esta unidad también posee apertura automática de ventanas, conexión de agua exterior y una estación meteorológica exterior. Y también posee neumáticos anchos. Las dimensiones aproximadas de esta unidad son largo entre 6,5 a 7 metros, ancho entre 3,60 a 4 metros con los neumáticos anchos. La altura sin ruedas está aproximadamente en 3,80 a 3,90 metros. La altura con ruedas está aproximadamente a 4,10 a 4,20 metros. Depósito de alimento suficiente para aproximadamente 320 kilos. Depósito de agua suficiente para aproximadamente 280, 300 litros. Aire fresco. Dos puertas con función de ventilación para un clima óptimo dentro del galpón. Posibilidad de apertura de ventanas con control de temperatura. Apertura automática de las salidas. El suministro de energía es autosuficiente gracias a un potente generador solar y dos baterías internas y el sistema de movilidad total como dije anteriormente. Para el momento de la visita a esta operación habían aproximadamente unas 300 gallinas alojadas para esta unidad. En el video se puede observar la presencia de un macho el cual está allí para garantizar la actividad sexual de las gallinas como parte de las normas de bienestar animal. Esta es una granja de producción para huevos de consumo. Por supuesto que algunos huevos serán huevos fértiles los que pongan las gallinas que queden cubiertas por el macho. Realmente esta es una operación de ponedoras comerciales. También se puede observar en el video que hay un confinamiento en el área de campo abierto con una valla electrificada. Por un lado para que no entren depredadores y por otro lado para que no se dispersen las gallinas en el ambiente y se pierdan. Bueno amigos espero que este video sea del agrado a todos y aporte algo para los que no conocen este tipo de unidades de producción. Esta es un área de protección para el calor y para la lluvia. Debajo de este toldo hay comederos hay bebederos y hay nidales. Esta es la placa solar que permite obtener electricidad para todos los sistemas del galpón incluso para la cerca. Aquí se muestra el interior del galpón donde se ven las perchas redondeadas. Esto es parte del área de que disponen las gallinas para pastorear. Ya cuando se aproxima la noche y comience la tarde de ser las gallinas comienzan a meterse dentro del galpón y llega el encargado. Les narró Gonzalo Scovino desde Etañer, Suiza esperando que haya sido de su agrado.